Hola, soy Escapocón en otro vídeo de anuncio. Esta vez es sobre dos vídeos que prometí hacer y cómo, aunque no los voy a cancelar evidentemente, voy a cambiarlos un poquito respecto a cómo iban a ser originalmente. Primero comenzaré con el anuncio más reciente, y se trata de mi stream de lo mejor y peor analizado. He pensado que es posible que lleve mucho tiempo a cubrirlo todo en un solo stream, así que para compensar, haré stream dos días seguidos. Primero para lo peor analizado y después para lo mejor analizado. De esta forma, no solamente no perderé la cabeza con un stream que posiblemente acabaría durando más de cuatro horas, sino que además, los que no pudieron estar un día podrán conectarse al otro, y viceversa. Aún no tengo pensado los días para el stream, pero viernes, sábado y domingo me son imposibles para hacer streams, por lo que acabaría siendo en dos de los otros cuatro días de la semana. El otro gran cambio que voy a hacer se trata de un ganador de las votaciones que, a juzgar por los comentarios, mucha gente quiere ver, y se trata del lado luminoso de los fans de Mugen. Después de intentar organizar múltiples guiones y estructuras con las que hacer un vídeo de este tema, simplemente me resulta imposible hablar de un tema tan grande y complejo como es Mugen. Mugen realmente no es un videojuego. Es un motor de juegos de lucha que se ha usado para una infinidad de proyectos por muchísimos creadores. Es cierto que, a diferencia de otros motores como RPG Maker, hay gente que simplemente hace su propio Mugen descargando personajes y escenarios individualmente, pero hay tantos y de calidades tan dispersas que no soy capaz de escribir un guión que no sea de escribir los movesets de los personajes más locos que he podido encontrar, por no hablar de la cantidad de personajes que son simplemente ports de otros juegos de lucha preexistentes, sobre todo de Capcom y SNK. Es el motivo por el que tampoco he sido capaz de hacer un vídeo de mods de Super Smash Bros., pese a aludirlo en mi reseña de los fangames. Pero, eso no significa que la reseña de Mugen haya sido cancelada del todo como pasó con Tommy y Oscar. Es simplemente que expandiré algo que originalmente iba a ser como un extra de mi idea original. La reseña ahora se llamará Juegos de Mugen, donde reseñaré varios juegos que utilizan este motor. Ya tengo algunos en mente de los que me gustaría hablar, pero si en los comentarios se os ocurre alguno que podría ser interesante para cubrir aquí, hacedmelo saber. El único requisito es que preferiría que fueran juegos con personajes mayoritariamente hechos desde cero, como Blackheart o Card Saga's Wars, y no simplemente recopilaciones de personajes y escenarios hechos por otra gente, como Mortal Kombat Chaotic o Bargverse. Con eso dicho, ya puedo concluir este anuncio. Nos vemos en mi próximo vídeo.